Bonito el niño, lo vienen bajando, con ramos de flores, lo van adorando. Bueno, qué bonito, lo vienen bajando, con ramos de flores, lo van adorando. No, 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 no Una manzana, ya se le ha caído, señora Santana, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. Ven lo que bonito, lo vienen bajando, trabos de flores, toda la gran flor, yo, mi flor y gran, para Antonio ya se va. Con, rey, dos y gran, para Antonio ya se va. Señora Santana, que dicen de vos, que sos novenana, ya voy a dar yo. Señora Santana, que dicen de vos, que sos novenana, ya voy a dar yo. Ven lo que bonito, lo vienen bajando, trabos de flores, toda la gran flor, yo, mi flor y gran, para vos. Ven lo que bonito, lo vienen bajando, trabos de flores, toda la gran flor, yo, mi flor y gran, para Antonio ya se va. Ven lo que bonito, la gran flor, yo, mi flor y gran, para Antonio ya se va.